La industria de la música se encuentra de luto, ya que en la noche de este martes 7 de mayo se reportó la muerte de Lino Nava, icónico guitarrista mexicano de 55 años de edad. Lamentablemente, Lino se enfrentó a una fuerte lucha contra el cáncer. Sin embargo, no se sabe si esta fue la causa de su lamentable deceso. A través de redes sociales, diversos actores de la escena del rock han expresado sus condolencias tras la repentina muerte del integrante del grupo La Lupita. Fue el músico Alonso Arreola quien a través de sus redes sociales, entre ellas su cuenta de X antes Twitter, compartió un mensaje con el cual dio a conocer el lamentable deceso de su mejor amigo y colega. Carnalazo Lino, nos vemos en la otra vida. Gracias por todo, por las conversaciones y el eco. Abrazos hasta el más allá. Contigo estaré siempre conectado. Rock on, Alonso Arreola deja ese mensaje en sus redes sociales. Además, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también ocupó un pedazo de sus cuentas redes sociales para dar a conocer las condolencias a la familia del músico. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamentamos el fallecimiento del músico y compositor y productor mexicano Lino Nava, que desafortunadamente nos deja a los 55 años de edad. Extendemos nuestras condolencias a sus compañeros de profesión, amigos y familiares. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pero muchos se preguntarán de qué murió Lino Nava. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del famoso guitarrista. Sin embargo, se cree que fue la causa el cáncer que le fue detectado en el año 2019 en su cerebro. A partir de ese momento se sometió a operaciones, quimioterapias, varios tratamientos y en el 2021 mostró una mejoría y Lino anunció que públicamente se encontraba libre del cáncer. No obstante, un año más tarde, durante un concierto en el Teatro Metropolitán, se desmayó. Su compañero Héctor Quijana informó que Nava se encontraba ausente debido a problemas de salud. Desde entonces, la agrupación no se ha presentado en vivo, ni este 2024 tenían conciertos pendientes o agendados debido a la frágil salud del guitarrista. Descanse en paz y, bueno, un abrazo para toda su familia que dio la fortaleza en este difícil momento. Esta es una pequeña capsulita con noticias informativas del transcurso del día. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que se ha notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Chau.